Y todos tenemos un tropiezo en el camino Y eso no es el motivo para no seguir adelante Y con la bendición de mi señor Aquí estoy yo La más bonita Con un cuerpo despropanante Y con una belleza inigual La musa, la musa La musa, la musa La musa, la musa ¡Venga que la duela! ¡Cosquille quiere, cosquille! ¡Aquí está! ¡La más bonita! ¡La más bonita de la maturria! ¡Va! ¡Va! Lo que tienes no me importa La fortuna no me interesa Pero si tu amor me importa ¡Vámonos muy lejos! ¡Honda nuestros corazones! Hoy nadie podrá separarnos Lo que dicen, lo que hablan ¡Va! ¡Va! Esta es tu obra Maestro intelectual ¡Va! 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 Te llevaré conmigo Amor de mi vida Para que no digas Interesada soy Deja lo que tienes Vámonos muy lejos Seremos felices Para su envidia Te llevaré conmigo Amor de mi vida Para que no digas Interesada soy Te llevaré conmigo Te llevaré conmigo Mi amor Y para que no digas Que soy interesada Deja ese colchón viejo que tienes Y vámonos, vámonos Reduce a mi familia Ven algo Me voy Porque quiero ser feliz Acuche, acuche A mi tierra Agarra tu manda y me te compré en la feria Agarra tu calzoncita que te compré en año nuevo Vámonos, 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 mamachita Te quiero, te quiero con amor Te amo, te amo con pasión Lo que tienes no me importa Te afortuna no me interesa Pero si tu amor me importa, pasarnos muy lejos Ondamos nuestros corazones y nadie podrá separarnos Lo que dicen, lo que hablan, poco nos importa Arriba las palmas, arriba las palmas, para bailar, para gozar Te llevaré conmigo, amor de mi vida, para que no llegas interesadas Deja lo que tienes, vámonos muy lejos, seremos felices para su envidia Te llevaré conmigo, amor de mi vida, para que no llegas interesadas Y esa requinta, Esmael Torres, y esa baturria, David Kondo Y para la chica más bonita, Mauri Cori, en Huancabelica Te llevaré conmigo, amor de mi vida, para que no llegas interesadas Deja lo que tienes, vámonos muy lejos, seremos felices para su envidia Te llevaré conmigo, amor de mi vida, para que no llegas interesadas ¡Esa es el pasito! ¡Oye Jaime Condori! ¡Cuándo nos vamos a Pantampuco! ¡Fernán Condori! ¡Gosta la vida! ¡El banco musical! ¡Los bárbaros del sur, 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 sur! ¡Rrrrrrrrr! Deje Fermas Palomino, y esa vueltita, y esa vueltita, suavecito nomás ¡Que bonito toca! ¡Que bonito baila! ¡Que bonito toca! Bandurria Requintor Requintor Bandurria Bandurria Requintor Alas que va bien Suba Ay, prese rico de roca roll Roca roll Roca roll area Roca roll Gracias por ver el video